Oye, no hemos terminado de hablar de esto. Yo sí. Pues yo no. Entiende. Alisa Von solo es una amiga. Sí, una amiga que te ha enviado seis mensajes de texto hoy. Siete. No es de ella. ¿Seguro? ¿Cuál es tu fruta tropical favorita? El mango. Sabrás que yo no apruebo tu nueva amistad con Alisa Von. Solo es un mensaje. ¿Y qué dice? Tal vez. Hola, Beck. Hoy mi padre es más rico y yo soy más guapa. Salgamos. Oye, déjame ver si estoy entendiendo. Déjame ver si sí. Porque tú y yo andamos, ¿no puedo tener amigas? Puedes ser amigo de las feas. Pero no de una guapísima que te manda mil mensajes al día. Oye, ¿sabes qué? Tori, Tori. Ven. ¿Qué? Si fueras mi novia. Ah, gran inicio de preguntas. ¿A ti te molestaría que fuera amigo de Alisa Von? ¿Qué importa lo que ella crea? Esa idea no me fascinaría. Claro que importa lo que ella crea. Eso no es cierto. Tú sabes que tú... Oye, no quiero meterme en esto. Ah, no. Tú te quedas... No, no, no. Tú no crees en el concepto de confianza de pareja. No, sí, claro que sí. Lárgate, Tori. Te encantaba. Aguarda. Oye, ¿sabes algo? Dime qué. No, no, que no sepa. Lo nuestro es historia. Jade. ¿Estás terminando conmigo? No. Hola. Hola, Jade. Te ves como una muchacha que quiere almorzar con alguien. Por Dios. Yo creí que estabas enojada porque... Yo terminé con Beck. Oyeron, yo lo boté. ¿Quién es? ¿Nunca te han dicho que eres un gran chico? ¿Es Alisabun? Sí. Y... Nada. Es un asco. ¿Quieres papá? ¿Un asco? ¿Estás loca? Esa es la chica más guapa que jamás he visto. Ya, me callo. Abre tú. ¿Jade? Has entrado a mi casa. Se rompió la cometa. Así es. ¿Y? Iba caminando y... Se atoró con un árbol y se rompió. Y alguien tiene que arreglarla. ¿Y pretendes que la arregle yo? ¡Olvídate de esto! Yo lamento la ruptura, Jade. ¡Quiero volver con Beck! ¿Pero tú quisiste terminar? ¡Ya sé! Jade, si quieres volver con Beck, ¿por qué no solo se lo dices? ¡Ya lo hice, pero me mandó al diablo! Ah, no quiero ser mala, pero ¿por qué quieres mi ayuda? Porque no hay nadie en toda la escuela que quiera verme así. Oye, tal vez ahora debes... ¡Pero ni siquiera somos amigas! Por ti, quise que te diera... ¿Me amas otra vez? Nunca deje de amarte. Arruina el momento. Descuida. Y en serio te debo una. Oigan, ya es algo tarde. ¿Creen que podrían llevarme a mi casa? Camina, no estás lejos. ¡No se vayan a tragantar! ¡No se vayan a tragantar!